muy hermosa tarde a todos por esta hermosa tarde te has preguntado alguna vez por qué existe el mal del mundo para saber Dios es bueno y todo lo que dice es bueno y claro pues es ilógico que un Dios que hace todo bueno haga también algo malo pero la respuesta es las gracias al rabino Nelson Wakes que nos explica esta hermosa respuesta el mal que hay en el mundo también fue creado por Dios te vas a sorprender ¿cómo va a hacer el mal? pero sí, Dios creó el mal pero por un propósito es más Dios creó este mal incluso antes de crear el mundo según escrito en Génesis 1 si el mal no habría opciones en el universo fuera de distintas formas de bien y es un mundo como ese no existiría la opción del libre vendrío el libre vendrío fue dado por eso mismo para que aprendamos a apreciar amar valorar para que podamos distinguir entre ¿verdad? entre una cosa y la otra si no existiera el mal entonces las personas realmente no podrían distinguir ¿verdad? o apreciar a Dios entonces se hundirían en una desesperación ¿por qué? porque eso es lo que hace tan maravilloso a Dios y eso es lo que hace tan desagradante al mal cuando podemos ver que existe el bien y el mal y que hay un Dios que hace todo bueno que es misericordioso que busca siempre lo correcto que es justo entonces ahí podemos apegarnos a él así nos podemos unir así que nos podemos conectar con él entonces ya que el libre vendrío que poseemos el hombre es irrevelante si no tiene opciones para escoger que es lo que acabo de explicar así que la existencia del mal en el mundo era absolutamente necesaria para que el hombre pudiera ejercer su libre vendrío si no hay mal entonces ¿de qué significado tendríamos estar en este mundo? so nadie apreciaría realmente lo bueno y solamente se sucumbiría en lo malo por lo tanto Dios creó este mal y sin embargo no lo creó como una realidad sino que lo creó como una energía potencial la cual tiene la capacidad de transformar en energía cinética solo si le dan la oportunidad es como lo mismo una persona que se analiza y sabe que hay algo mal en él o en su interior entonces comienza a trabajar y alejarlo sacarlo limpiarse de ese mal porque realmente su alma desea caminar y vivir con luz así que Dios lo creó de esta forma porque no quería asociarse con él también y de hecho solo asociamos a Dios como los atributos de bondad ya que eso lo hace bondad el mal fue diseñado de una forma tal que funciona de manera automática sin que Dios tenga que asociarse con él el sistema que estableció Dios opera de muchas formas y una de ellas es que el mal se asemeja a la oscuridad mientras que el bien se asemeja a la luz si vamos a mirar si no existiera la luz si no existiera una lámpara entonces como podríamos alumbrar la oscuridad también eso es lo que nos es la Torá la Torá nos lleva la luz para poder alumbrar la oscuridad tanto la que está en el mundo como la que tenemos en nuestro interior así que la relación la relación entre bien y el mal es paralela a la relación que gobierna la interacción entre luz y la oscuridad y también significa que un poco de luz tiene la capacidad de anticipar una gran cantidad de oscuridad así mismo todo el tiempo que hay en el mundo en el mundo luz de bondad la oscuridad del mal será totalmente suprimida y existirá sólo como un como un potencial así que la oscuridad del mal sólo podrá expandirse cuando la gente tome decisiones exactamente si una persona realmente apaga la luz de su vida del mundo entonces lo que va a existir la oscuridad si vamos a mirar la luna no da tanto no da tanta luz pero podemos mirar durante la oscuridad y eso es lo que se refiere siempre va a haber una luz una chispa en nuestro interior y esa chispa necesitamos hacer que se encienda así como cuando hacemos una jugada y queremos que el fuego se encienda para calentarnos más así también necesitamos encender nuestra luz y no dejar que esta llama se pague en nuestras vidas que tengamos hasta entonces hasta entonces hasta entonces gracias 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 Gracias.